Recuerdo que mi abuelita decía, aguas pasadas no mueven molino. Tienes que usar el pasado, lo que te pasó, todo eso que te pasó, que no deja de ser duro, difícil, o alegre, o divertido, pero todo eso que te pasó, tú lo tienes que utilizar como experiencia y no como residencia. Tú no puedes vivir en el pasado, tú no puedes vivir, seguir viviendo de las glorias del pasado. El éxito no es lo que tú nada más lograste. El éxito es lo que tú estás logrando todos los días. El éxito es un caminar. El éxito no es un lugar que tú llegaste. El éxito no depende de tu cuenta de banco, de lo que tú tienes, de a cuántos lugares tú fuiste, de los diplomas que tienes colgados en la pared. Nada de eso es el éxito. El éxito depende de lo que tú estás haciendo ahora. Así que olvida el pasado. Aprende de él y utilízalo para progresar en el futuro.